No, la voy a envolver en la cobija y allá la voy a cambiar, hasta allá hay más ropa. No, pero en lo que se vaya de equipo allá mejor. Por eso le voy a quitar la ropa, pero nomás la voy a llevar en la cobija. En el pamper, nomás en el pamper y en la cobija. ¿Así la meto? Sí. ¿El zapato? ¿No tiene los zapatos? Está mojado. Está mojado. ¿No te salgas del agua? Sí. Métete así. Es que ella le gusta. Mire, mire, mire. Es más paliente que lo haga. Es más paliente que lo haga. Y arrasa, anda por meterse. Vibre. Acércala a la piedra, Manuel Melvin. Acércala a la piedra. A la piedra, que se agarra ahí. Acércala, porque se agarre. No, no, no. Bueno, no. Santo Loco. Qué bárbaro ya. Y nosotros. Déjela que le vaya todo. Mírame, holguete, a tomarla. Ey. Sí, lo está tomando. Cuidado ya. ¡Bravo! ¡Bravo, guaje! ¡Bravo, guaje! ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mejor esa abuera lo ganó el valor! ¡Lo ganó el valor! Está clarita el agua, ¿verdad? ¡Tiene el frío! ¡Mira cómo le hace! ¡Mira aquel bien! ¡Mira aquel tostado! ¡Métete abajo del agua! ¡Métete abajo! ¡Métete abajo! ¡Se te va a quitar! ¡Siembla! ¡Siembla el frío! ¡Lávale la cara! ¡Lávale la cara! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, Alberto, no! ¡Lávate la cara! ¡No, dale! ¡Ya tiene frío! ¡Lávatele más la cara! ¡Déjela que Marco le va a tomar un voto! ¡El agua! ¡El agua! ¡Se quiere más! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ay, qué bonito niño! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Quítate! ¡Mira, te están grabando la nena! ¡Mira! ¡Este le quitaron! ¿Cómo fue que... ¡Mira, jajaja! ¡Ahora, sáquela! ¡Ahora, sáquela! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira me gusta! ¡Mira! ¡No tienes que hacer filmes! ¡Master, sigo! ¡Mira, sigo! Asli Asli Esa es Asli Marisol Mira Marisol Mira como está bañando Llega el frío Mira El frío estaba lleno Mira Mira Tiene que llevarte a las naciones para que vengas a este lugar Tiene que llevarte a las naciones para que vengas a este lugar Tiene que llevarte a las naciones para que tu vengas a este lugar aquí Miren como te vengas Parejo de patas Asli Asli Ya quieres salir No 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, todo lo que no te ve.